Hola gente, ¿qué tal? Para el video del día de hoy estamos nuevamente con mi sección favorita de comida a picar. Y para esta ocasión, gente, nuevamente seguimos aquí en la Ciudad de México. Ay, Dios mío, cómo me encanta México y sobre todo su comida. Para el capítulo del día de hoy, como pueden haber leído en el título del video, son las 1 de la mañana, 2 de la mañana en Perú, 1 de la mañana acá en Ciudad de México. Y queríamos hacerlo a esta hora, ¿por qué? Porque el local tiene las 24 horas del día y es el famoso Deigo Ramen del buen Luisito Comunica, ustedes ya lo conocen, youtuber mexicano. Nosotros ya hemos probado en algún momento alguna comida que venga a algún restaurante de Luisito Comunica, como fue Fast Food, comenté, estaban buenas, me gustaron, esas las probamos en Perú. Pero teníamos que venir hasta acá, Ciudad de México, para poder probar Deigo Ramen. No solo Deigo Ramen, de ahí se viene... ¿no? Acabamos de bajar ahorita literalmente del taxi, así que vamos a ver cómo es acá la situación. Esto me gusta. Set Nuts. ¿Entiendes, no? De Nuts, de fideos. Está bueno, ¿no? Funen Alejandro en los comentarios. Ya, gente, esto sí ya lo había visto. Todo se pide por acá, ¿no? Con esta pantalla pides tu ramen. Es como lo que hay en los sistemas ahora de McDonald's, donde tú llegas, vas tocando, entonces hay buena variedad, ¿ah? Ahí son solo estos. Miren, estos son los más tradicionales, vienen en caldo de soya, tengo la opción con lomo de cerdo y con tocino, dependiendo de cómo prefieran la carne. Este es de curry, el sabor es un poquito más especiado. Este es como vegetariano. Sí, pero no sería vegetariano, verdiano, porque... Caldo es a base, claro. Pero un vegetariano así, que no sea tan vegetariano. Pero un vegetariano engañado. ¿Qué tanto pica? Pues si están acostumbrados, no les va a picar, y si no, les va a picar bastante. Entonces sí pica. Ya en México, si te dicen que hago no pica, pica. Y si te dicen que pica, es porque sí pica mucho. Yo no sé cuál es el que quiero, pero tú tienes que saber cuál es el que yo quiero. Cuando vas a comer un sitio que se especialice en algo, probar lo más tradicional, como que de esa rama, entonces yo creo que podríamos pedir, echas su ramen, que viene, bueno, la base es acá, lo de cerdo y pollo, creo. Y podemos pedir el miso ramen, con este que viene con chocolate de mantequilla. ¿Te va? Uno. Ahora, qué rico. O sea, acá. El corn, bata. Cerdo, cebollín, guacam, enagro, tomé, huevo, elote, mantequilla, en caldo, sabor miso. Ah, ¿y entras? A ver. Una yosa, yo creo. Pimba. Ah, no entiendo, los rojos y soba. A ver, todo nos está saliendo 800 pesos. Ahorita en pantalla va a salir cuánto es, ya necesito hacer el cálculo, eso no lo necesito. Muchísimas gracias. Para la gente que es de pedo. Que nos ve de pedo. Ah, bien. No es barato. Pero vamos a ver si es que vale la pena. Agarramos nuestro chip de One X-Bed. Ah, ¿verdad? Pero, ¿qué es One X-Bed? No entiendo. Pago y les explico. Bueno, mi gente, como lo dijimos, hemos pagado con nuestro chip mágico de One X-Bed. Los que no saben qué es One X-Bed, es la página más confiable y segura e increíble para poder hacer apuestas deportivas. Literalmente tienen todos los deportes que se imaginan, como fútbol, básquet, tenis, caballos, todo lo van a poder encontrar ahí. Y además tienen casino en vivo. Así que si les gusta jugar, por ejemplo, al póker, al Black Jack o Jack Black, al Black Jack, todo lo que sea casino, ruleta, lo van a poder encontrar totalmente en vivo. Eso para mí me parece una maravilla. Por último, pero no menos importante, tienen un montón de juegos interactivos con los que pueden ganar plata mientras se divierten desde su celular. Como por ejemplo, el juego de sapito. Mi favorito va saltando, va ganando. Una hermosura. Así que nada, gente, si les ha gustado, les ha dado más la atención lo que les acabo de contar, les voy a dejar un link en la caja de descripción para que puedan registrarse directamente a One X-Bed. Pero ojo, cuando lo hagan, no se olviden de poner nuestro código, no te piques. Porque cuando lo pongan van a poder duplicar tu primer depósito. Imagínate que ponen 100 soles, ponen su código y van a tener 200 soles. Entran al link, ponen el código y empiecen a divertirse en One X-Bed. Ahora sí, vamos a probar el ramen y las diosas a ver qué tal están. A ver si Luisito comunica, si es un buen trabajo. Ahí, miren, gente, esto es lo que estamos hablando. Estos pañitos. No es para cerveza, ojo. Se traen de cortesía un poquito de machita japonés. Entonces agarras. Ahí está, agüita caliente. Y acá le puedes poner un poquito de agüita tibia. Y es muy bueno. Tiene muchas propiedades antioxidantes. Si tú paras en la playa así, para que no te oxides por el mar, ¿no? Por el mar, sí, el macho. Está re loco, ¿eh? ¿Está bueno? Está rico. ¿Sí? ¿Tú sabes que eso lo dan cuando comes falafel, así, tipo esas cosas? Parece como una bebida de yogur griego, así. Sí tiene como una textura lechosa, pero... Ah, eso es bien raro. Huele a jugo de alante, ¿no? Oye, bien, ¿ah? Rapidito. ¿Cuánto demoraron? ¿Cinco minutos? Bien rápido. Destornará el ramen de nuestro amigo Yuki. Está, pero tantitas. Y me gusta el local. Parece, literalmente, como si fue un localcito de Japón. Un like en otro Japón. Primero, lo más importante, caldo. Está calentito, ¿eh? Está sabrosito. Viene con su bambuncito. ¿Qué es eso? ¿Bambú? Brotes de bambú. Estos de acá son brotes de bambú, ¿no? Sí, claro. Alejandro sabe, ¿ah? Para que después digan gol. Alejandro no es crítico de cocina. A ver, estos fideitos. Se ven, pero brutales. Estamos ricos. Y combinado con esa noticia de bebidas. Sabores. No, no, no. Estos vestidos. Palma chita. Me gusta la experiencia, ¿eh? Haces tu pedido. Que nadie te jode. Sí, que te traen tu macha, porque te lo sirvas todo. Eso, acá es importante en un huevito. ¿Ves como la crema esta de la yema está así, todavía media cremosita? Ajá. Si no es así, no pasa nada, dice. Le da su plus. Los fideos están bien ricos. Sí. Gente, para que Alejandro diga eso, ¿qué tal? ¿Se gana tu respeto o no? Le ha hecho bien, Luisito. No le encuentro nada malo. Pero la gente iba a decir, claro, porque ustedes conocen a Luisito, nomás. Yo he criticado una cosa en el restaurante de Dios Le Wow. Pero está bueno, o sea, se nota un ramen tradicional. Está cremoso. Los fideos están bien ricos. Estas sagas, no sé cómo se llaman, están muy buenas. Tiene lo tradicional, que es el Naruto, que es un embutido de pescado. Ajá. Es una buena zona para ramen. Y a ver, ahora pruebo lo siguiente, a ver. El precio sí me ha parecido de Le Wow. ¿Cuánto salió todo en soles? Bueno, también el precio tiene que ver un poco la relación de que el local abre 24 horas. Después venir a cualquier hora, eso también eleva los precios. O sea, para hacer sopa, sí me parece un poco caro. Si lo habrá hecho por el motivo que te estoy diciendo, o porque es el restaurante de Luisito. Me sentía más cómodo pagando un poco menos. La ciudad de México está cara, y nos dicen las malas lenguas. Está de bonito. Vamos a testar las guiosas. A ver, con un ciaucito acá. Una guioza bien tradicional. Está rica. Está rica. Está bueno. Es como un ciaucito con vinagre, creo. Está bueno también. Es el amiso que, en el caso, es de soya. A ver. Qué rico. Mmm. ¿Te gustan más estas que las otras? Son diferentes, pero... Obvio, pero ¿cuál te pedirías más? Chocleto a mí siempre me ha gustado en el ramen. Le queda muy bien. Y con la mantequilla. Uf, te vas a probar ya con la mantequilla. Ahí, ahí, en la boquita. Mmm. Bueno, ¿no? Como una sopa criolla del ramen. Un poquito más de criollado. ¡Oh! Rico, ¿no? Me gustó más este que los que he probado en Lima. ¿Por qué? Creo que los que yo sí son los más ricos que he comido ahorita, hasta ahorita en un ramen. Claro. Pero los que he comido en otros eran como que medio sondeados, así que parecían como los instantáneos. O se ve, por lo menos, de los videos que yo he visto en restaurantes de ramen japonés en Japón. Estás tocando algo, pero a lo menos nos hemos olvidado. Antes de darle el veredicto al restaurante. ¿Tú sabes cómo haría esto? Es bien especial, ¿no? Esta es una sosa bien típica de Japón. Impresiona, ¿sangam? ¿Cómo era? Presionamos hacia adentro la tapita. Ah, ya. Y lo pones como un botón, claro. Unos segundos, ¿no? Dejas, ¿no? Una vez saca el dedo. De mora. Sabe a jarabe para la tos. Pruébalo. Te auguro poner que sabe a jarabe para la tos. Claro. Sabe como una col inglesa de uva. Como un Dr. Pepper, una hueva así. Claro que soy más fan de mi leche japonesa. ¿Te gustó? Sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Está rico. A ver este. Esto es como un chico de sopa, pero para los fanáticos de la comida japonesa. Tendría que ser equivalente a un siete de sopa, pero de ramestamos martes, gente. Una y media de la mañana y está prácticamente yendo local. Imagínate, fin de semana, esto acá debe haber cola. No, no, gracias, hermano. A ver, no quiero. Creo. Como espinacas, ¿eh? Bien taipa, bien taipa. Como viviremos en Perú. Para todos los que quieran probar esto acá, no se pidan la de mora. Es muy raro el sabor. Realmente hay gente que sí le gusta, pero bueno. Los consumidores del link, por ahí que les gusta. Los consumidores del link. Sería su bebida ideal, yo creo. Bebida refrescante estilo japonés. Una mezcla de jugo, naranja, leche y agua. Entonces, mi rey de los reyes, ¿a qué tal la experiencia? ¿Vale la pena venir a las una y media de la mañana? Sí, comerlo a esta hora era el chiste. Claro. Felizmente dijimos, hay que venir lo más tarde posible ya antes de querer ir a jatear. Le metemos su ramen. Nos vamos a dormir calentito. El local me encantaba. 9.5. Pero si te ha encantado, ¿por qué es 9.5? Ponle 10. No hay nada más que mejorar, la verdad. ¿Lo mejorarías algo? ¿Qué mejoraría? Que funcione el POS. Ah, bueno. A ver, al ramen yo le pondría 8.75. ¿Por qué? Por el tema de relación precio. Sí me parece que es un poco caro. Pero la sopa está rica, los fideos están ricos, los insumos se nota que son de muy buena calidad, la atención es muy buena. Nos han explicado detalladamente, ni hemos llegado cada uno de los rames, qué lleva, qué no lleva, qué textura tiene. Eso me gusta. Normalmente en muchos sitios te dejan la carta y ya ves tú qué pides. Si te gusta o no, ya es tu problema. Se han podido guiar bien para poder hacer una elección correcta del ramen. Las bebidas también, está acá. ¿Cómo se llama? Sui, sui. El ramón en sí está medio raro. Para mí se había jarabe de tos. Para gustos y colores. No se han creado los autores. Confirmen en los comentarios, gente. Vientaje general, pepuego. Cerrámoslo como local, comida, atención, producto en sí que entregan, está bueno. Si bien en México vale la pena venir a probar, sí. Una noche. Es un ramen bien distinto a los que he probado en Perú. Un poco más concentrado el sabor. Los fideos también han sido distintos. Y está bueno como que para venir así de madrugada. Un mood totalmente distinto. Muchas gracias por tu recomendación. Dios te bendiga, hermano. Ay, mi hermanazo. Entonces, barría llena. La verdad que estos fideos me están pasando factura. Sí que me están pasando factura, mi hermano. Claro. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Ya pasó el control de calidad, como les está diciendo el restaurante de ramen de Luisito Comunica. Así. Como si era todo drogado. Pero nada, gente. Ahora sí, vienen más videos en México. Buenos videos. Estén atentos al canal. Igual dejen sus comentarios acá abajo. Videos de qué cosas quisieran ver. ¿Les parece? Sí. Nos vemos unos días en un nuevo video aquí del canal. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.